hola chicas y chicas de youtube hoy estamos hablando de estos lenguas esto se puede mostrar esto es un problema con este tipo de ritmo no puede probar, no puede probar y esto son los lindos en nuestra gente de Estados Unidos mi primo y las pueden ver oye son de buena marca y es que ya es esta es la máquina es una c una h y la máquina es la máquina trailer y estaba mostrando mi nuevo aparatito para hacer robarnos, sé que no se mira tan buena pero como no he tenido metido la función y esto es todo y que madres llevamos chicos chicos así a monkey ahí esta silvestre esta malo el es monkey saluda monkey hola 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 me gusta mi muchacho amo un monkey un monkey vete un monkey te voy a tapar que quede bien dormido y aquí se da bien y esto es todo y esto es todo que chicas y chicas de los miros de reflexión hasta adiós que y y y y y y y y